Valle del Par es festival, canal CNC, el canal del festival. Ya el año pasado estuve concursando con los hombres también, este año nada más concursó con las mujeres porque decidieron clasificarlo en diferentes categorías, hombres aparte y mujeres aparte. ¿Desde qué edad interpretas el acordeón? Desde los 10 años, ya llevo 3 años interpretando este famoso instrumento. ¿Qué te motivó tocar el acordeón? Mi papá, porque él es ocañero de Acarib, le gusta mucho el vallenato, entonces me ha inculcado eso desde chiquitica, el vallenato, entonces quería un hijo acordeonero y pues aquí me tiene. ¿Cuál es el ritmo musical y que mejor te desempeña? En el merengue y en la puya. Bueno, dame una muestra de cálculo. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.